Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y hoy os traigo un videíto hablando sobre el próximo banner y lo que supuestamente será el próximo evento. Vamos a tener un nuevo banner, el cual será exactamente igual que el que tuvimos cuando salió la B-Tower de Aizawa, una B-Tower en la cual se podía rankear y que por ello teníamos recompensas extra que ya estuvieron repartiendo durante las últimas semanas. Así que es bastante importante poder rankear lo máximo posible en esas B-Towers, intentar llegar lo más alto posible, esta vez intentaré llegar al top 100, que realmente sería mi objetivo principal, aunque yo creo que ahora me va a costar bastante más. Realmente para el anterior B-Tower estaba muy preparado, tenía muy buenos personajes y aunque para esta también voy bastante bien, sí que hay que reconocer que me falta una de las piezas más importantes de las que imagino estarán boosteadas dentro de la siguiente B-Tower rankeable. Importante también, vamos a ver todas las B-Towers, bueno todas las B-Towers no, he estado revisando un poquito todas las B-Towers del juego y he estado echándole un ojo a las que podrían formar parte de esa siguiente B-Tower ranking, ranking de B-Tower, etcétera, que podría aparecer. Pero también está la posibilidad de que salga una nueva B-Tower, así como pasó con Aizawa. Así que lo iremos viendo conforme pasen los días, no creo que tarde mucho en anunciarlo, sin embargo recordad que mientras tanto actualmente las B-Towers se consiguen más moneditas, así que no os olvidéis de aprovecharlo que merece bastante la pena. No os voy a mentir, yo no lo he estado haciendo, pero merece bastante la pena. En fin, las posibles B-Towers que pueden aparecer son, bueno yo creo que primero deberíamos hablar del evento, va a ser más importante, va a ser más ilustrativo, teniendo en cuenta que aún no os he enseñado los personajes que van a estar boosteados, pero son los que estáis viendo por aquí. Este será el próximo banner de busteo para la B-Tower, donde estarán boosteados todas las Uraracas, todos los Bakugos y todas las Momos. Recordad que Bakugos World Heroes Mission no puede aparecer en este banner, sin embargo el resto de Bakugos, tanto URs como SRs, estarán boosteados dentro del mismo. Estos serían los personajes que van a estar boosteados, el Bakugos UR azul, el Bakugos morado, el Bakugos amarillo, que creo que es este, creo que no me estoy equivocando, Uraraca verde, Momo azul, y luego por aquí ya empezaríamos con los SRs, los cuales yo ya me estoy empezando a subir, porque al final voy un poco limitado sobre todo, bueno realmente a Momo y a Uraraca las tengo, pero lo que es de Bakugos en esta cuenta no tengo absolutamente nada, entonces yo creo que puedo tener problemas. Para la gente que tenga a Bakugos World Heroes Mission también estará boosteado dentro de la B-Tower, así que no os preocupéis por esto, bueno, en el caso de que sea la B-Tower que boosteen a estos tres personajes, que sería lo normal, por si no lo recordáis, en el anterior banner de Recruit, de Select Recruit de esto de la B-Tower, estaban boosteados Kaminari, Kirishima, Kaminari, Kirishima y Endeavor, era verdad, y los tres personajes estaban boosteados en la B-Tower, en la cual nos teníamos que enfrentar a Irei Sergen, a Izawa, que es esta que estáis viendo por aquí, la única en la que yo he rankeado. Entonces me llama mucho la atención, porque he estado revisando el resto de B-Towers y no hay ninguna en la que boosteen a los tres personajes que van a boostear ahora, los tres personajes que aparecen como Featured dentro de este banner, Momo, Uraraca y Bakugos. Sin embargo, sí que hay algunos, en los cuales están uno o los dos, así que podría ser que utilicen una de estas stages para rankear, o que abran una nueva stage donde estén boosteados los tres, ¿no? En la stage de Deku, está boosteado Uraraca, realmente podría perfectamente ser este, el siguiente ranking de B-Tower, porque si os habéis fijado, por ejemplo, en las últimas misiones especiales, nos han pedido que nos pasemos esta stage, que consigamos X cantidad de puntos y que utilicemos a ciertos personajes para pasarnos ciertas stages. Pero, una cosa no quita la otra, me extrañaría muchísimo que solo, bueno, que tuviésemos que rankear en esta stage cuando solo uno de los nuevos personajes de los que aparecen dentro del banner está boosteado. Yo creo que sería una muy mala decisión de marketing, porque así muchísima menos gente tiraría al banner. Si encima, que en el banner, pues bueno, no es que sea nada especial, sino que simplemente están boosteados las momos, las Uraracas y los Bakugos, y no están boosteados en la stage ni los Bakugos ni las momos, pues menos gente va a estar interesado por tirar al banner. Así que, pues bueno, ¿qué más os quería contar? También hay que tener en cuenta los colores de los personajes que están boosteando. Están boosteando sobre todo, o nos están enseñando sobre todo, esos personajes azules, el Bakugos azul y momo, y un personaje verde, que sería Uraraka. Esto no implica realmente nada, pero también hay que tener en cuenta y sobre todo mirar las B-Towers en los cuales estos elementos sean los interesantes. De hecho, una de las que más opciones tienen de que fuese de esta manera sería la B-Tower de Himiko Toa, la Hidden Stage, donde están boosteados tanto el color verde como el color azul. Pero de nuevo, tenemos exactamente el mismo problema, y es que en esta stage, el personaje que está boosteado, en lugar de ser Uraraka, en este caso es Momo, y ya está. Tampoco está Bakugo. Y finalmente a Bakugo no lo he encontrado por ahí, no os voy a mentir. ¿Dónde está boosteado Bakugo? ¿Dónde está boosteado? Aquí no lo creo. Aquí tampoco lo creo. ¿Sigaraki, maybe? No. Es que, obviamente, los personajes están boosteados en bastantes stages distintas, así que no tiene por qué el hecho de que, bueno, de que uno esté boosteado aquí y el otro no, pues que no sea esa stage, ¿no? Sin embargo, pues mira, por ejemplo, Bakugo está boosteado en la de Endeavor, y Uraraka también, pero es que no está Momo. Entonces, no le veo sentido. Lo más normal, lo más normal sería que apareciese una nueva B-Tower, y en esa nueva B-Tower hubiese que rankear, y estén boosteados los tres personajes, pero es que no os lo puedo asegurar. Pero de nuevo, no sería algo totalmente extraño, porque por ejemplo, en la de Kirishima, en la de Kirishima, perdón, en la de Shigaraki está boosteado Deku, pero si nos vamos a otra de por ahí, creo que también está boosteado Deku, por ejemplo aquí, en la de All Might. Entonces, pues bueno, no descartéis que pueda haber una nueva stage, lo cual me alegra, la verdad, me apetece bastante que haya nuevas stage a las que hincarles el diente, aunque ya habéis visto por ahí que muchas de las stage actuales de la B-Tower no las estoy tocando. Pero bueno, poquito más que mencionar en este videíto, gente. Hablaremos obviamente cuando salga el banner sobre si tirar o no... Estoy sacando un montón de CRs últimamente en las tiradas gratis. Hablaremos sobre si tirar o no al banner, y también quiero traeros un videíto sobre cómo está el estado actual del canal, ¿vale? Estoy muy contento con el juego, y esto no cambia, esto no ha cambiado absolutamente nada, pero sí que es cierto que el apoyo que le estáis dando a los vídeos pues obviamente ha cambiado muchísimo respecto a las primeras semanas de juego. Y esto pasa siempre, o te llamas Grankeros o te llamas Dokkan, o te vas a la mierda pasados un par de días. Y esto es así, la gente vive del hype, y viene a probar el juego, el juego es el mejor juego de la historia, y dos días después dejan de jugarlo. Oye, bueno, creo que ya lo tenía. Sí, ¿verdad? ¡Ah, no! Oye, pues celebramos, ¿eh? Es claro, no lo tenía porque estuve utilizando el R. Oye, buen personaje, buen personaje. Ya os digo, estoy teniendo mucha suerte últimamente en los singles gratuitos. No hay URs, sí que es cierto que no hay URs, pero estoy sacando bastantes SRs, como estáis viendo por aquí, los tres últimos, mirad, tres SRs. Así que, bastante nice. Espero poder despedirme del banner de World Heroes Mission con algún UR extra, antes de que desaparezca, que recordad que se va el día 28, nos quedan unos poquitos días aún, nos queda una semanita. Así que mucha suerte con vuestros últimos sumons. También tengo intención de traeros un videíto al respecto de qué hacer si no tienes a los de World Heroes Mission, ¿no? Al juego no. Ya lo he explicado en muchas otras ocasiones, pero me seguís preguntando. Con lo cual, pues bueno, yo sigo trayendo videíto, ¿qué queréis que os diga? Así que, nada más. No hay mucho más que mencionar. Traeré un videíto hablando sobre el estado actual del juego, del canal, mejor dicho, por el apoyo que está recibiendo el juego últimamente, que no es mucho, la verdad, es lo que hay. Pero bueno, yo sigo muy contento, me lo estoy pasando genial, y tengo muchas esperanzas puestas en este jueguito. Dentro de poco se vendrán nuevos eventos. Está a punto de terminar también el evento de David, el cual aún no lo he terminado de farmear. Cada vez la lío más. O sea, me meto al evento, me gasto toda la stamina, luego voy a la tienda y lo que hago en lugar de comprar los ítems que quería comprar es comprar los ítems que no están limitados y me los compro al tope. Por ejemplo, lo que he hecho hoy, que ha sido comprarme 70 y pico de estos. Me he comprado 70 y pico sombreritos de los pochos, de estos. Me he gastado todos los puntos por gilipollas, porque pensaba que estaban limitados y digo, pues vale, dámelos todos. Y no, lo que he hecho ha sido gastarme todos los puntos. Pues bueno, tengo de eso para dar y regalárselo. Puedo dar literalmente a todos los personajes que tengo por aquí. Pero bueno, empezad a subir a vuestros personajes, vuestros bakugos, vuestras momos, vuestras uraracas, sobre todo a los bakugos azules, tenedlos en cuenta, a la momo obviamente, pues bueno, también la azul y la verde, la verde SR. Y las uraracas, os recomiendo que subáis las dos verdes, la uraraca verde UR, la uraraca verde SR, que es buenísima. Y la azul ya me lo pensaría un poquito más. Que la azul, si no recuerdo mal, es la que se puede comprar en la tienda de la OSJ, creo. Creo. ¿Es la azul? Uy, ¿ha desaparecido? Ah, no, está aquí. Ah, no, es la amarilla. Pues nada, no me hagas ni caso. También estaría interesante subir la azul. No creo que sea de las más interesantes. Al final, no todos los personajes SR son buenos. Y esto es algo que espero poder comentaros lo antes posible. Pero bueno, que no es necesario tampoco correr, ¿no? Ir preparándoos, subir esos personajitos, gente, y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Y nos vemos en otro vídeo de My Hero Ultra Impact aquí por el canal. Nada más, nos vemos.